Y ahora seguro que se ha roto algo por empezar a grabar, pero bueno, vamos a continuar con Super Mario RPG, como todas las semanas, y a ver, bueno lo he dicho a la gente que estaba en el livestream para que no lo sepa, voy a decirlo, voy a recordarlo aquí en la parte que subir a Youtube, vamos a hacer, quedan tres livestreams de este juego, el que haremos hoy, que ya estaréis viendo, ya estará hecho si lo estáis viendo en Youtube, y la semana, o sea, y el viernes día, dejarme un momento, esto va a ser un poco cutre, pero tengo que mirar el calendario, porque no me sé los días, el día 7 y el día 14 de septiembre, serán los otros dos livestreams que quedan, ¿vale? para que lo vayáis sabiendo ya, vamos, para que lo sepáis ya, voy a empezar, se maneja con el otro botón, vale, ¿qué hago aquí? Ah, creo que guardé aquí, después de, vale, lo que lo estáis siguiendo por Youtube, estoy en otra zona de donde acabé, pero es que guardé aquí, voy a guardar aquí, estuve subiendo un poco de nivel, subí poco, no subí gran cosa, la verdad, pero es que tenía que ir, para acceder a la siguiente zona, lo último que hicimos es en Monstro Town, debería estar aquí, sí, voy a desbloquear la zona ya que estoy, tengo que hacer más cosas en Monstro Town, pero primero voy a acceder la ruta a la siguiente área, ya que estoy, tú ven aquí, ah no, cabrón, FSD transporta, hijo de, bueno, a ver, mientras, sigo aquí, sigo contando lo que estaba diciendo, quedan tres live streams, porque el día 18 me parece que era, a lo mejor puede que no lo sea, tú ven aquí, bien, creo que era el día 18 salía ese radio HD, que es una cosa que pienso hacer en live stream también, o sea, quiero terminar esto antes, bueno, a ver, primero en Monstro Town encontramos a, al sargento este y a la tropa de, de paratrupas estas, creo que se llamaban, ¿no?, en el Mario, que nos iban a ayudar a escalar el muro este, que ni siquiera ya acabamos a ver, porque se me olvidó entrar aquí, pero bueno, antes no podíamos ir por aquí, ahora sí que podemos ir por aquí. Todas las tropas en posición, Mario, tu misión es escalar la ladera, saltando de concha en concha, también me podíais llevar, pero bueno, lo que tú digas. Bueno, seguimos por lo que iba diciendo, YS Radio HD y Borderlands 2, van a salir poco después de que termine yo esto, o sea, quiero terminar esto antes de... No sé por qué suena un efecto raro, que, a ver, quiero terminar esas dos series antes de... o sea, quiero terminar esto antes de empezar con lo otro. No te rindas, seguro. No me quería rendir, pero bueno. Bueno, tranquilo y derecho, bueno, es como lo de... ¿Cómo era la expresión esa, la frase hecha? Sin prisa pero sin pausa, bueno, da igual. Una expresión en inglés. Vamos a hacer esto. Había una especie de logro, me parece, por hacerlo en cierto tiempo. Y me parece que había una ruta que podía seguir. No recuerdo, voy a intentar un poco, pero me parece que se hacía menos de... 11 segundos o algo así para llegar arriba del todo, desde que saltas a la primera concha. Te daban una... Ah, me cago en tu... Menos mal. Te daban un... Te daban algo, no recuerdo exactamente qué era. Y... ¡Ah, ve! ¡No! Lo malo de estar jugando con un analógico en un juego que debería... Que se juega con cruceta. Que a veces responde de más. Mierda. Voy a intentarlo un par de veces y si no consigo hacer el tiempo pasaré igualmente. No hace falta... No hace falta hacerse el tiempo que te pedían. No recuerdo cuál... Joder, con la puta concha de la cabeza que no me deja saltar. No es obligatorio hacerse el tiempo que te dicen. Básicamente si te lo hacías te daban un... Un emblema de estos que te servía para no sé qué. Pero que tampoco es muy necesario. Parado, tranquilo. Misión cumplida. Tu tiempo es nada. 13,78. No está mal. Sigue... Sigue haciéndolo bien. Voy a intentarlo dos veces. Más. Llegar hasta la cima y si veo que no... Dos veces de llegar hasta la cima. No así tirarme a la puta primera, claro. Si no, lo dejaré de intentar. Me cago en tu puta calavera. Ya vale, ¿no? Con los saltos de mierda. Nada. No consigo saltar hasta ahí. Sabes quién es Ketchum, pero... ¿Eh? ¿Qué preguntas de mierda son esas? ¿Qué me hacéis? Por Dios. ¡Joder! Hostia. Esta forma, esto no me voy a cansar en conseguir la movida esta. O sea, si no la consigo, pues no la consigo y ya está. No vale para nada. ¡Ah, mierda! Por querer... ¡Ah! ¡Un momento! ¡Un momento! A lo mejor desde esa puedo saltar a la última directamente. Creo que puedo saltar desde la de arriba a la izquierda mío a la última. ¡Qué cabrón! A ver. Este live stream ya lo voy a decir ya. Va a ser largo. Pero no porque me pongan a hacer gilipollas de estas. Aún quedan más cosas más importantes, secretas que tengo que hacer. Pero macho, ¡qué salto de mierda! ¡Mmm! ¿Por qué voy a hacerlo demasiado rápido? Vamos. ¡Míralo! El... Estaba fuera del gráfico. O sea, no estaba. Es como que no estaba ahí debajo. Pero nada. Me corta el salto y no puedo. Voy a esperar media puta hora. ¿Me espera un puto huevo para saltar? Pues nada. Ha saltado muy pronto. Ah, por Dios. Esta concha es que me... A ver. Esta sube para arriba, ¿no? Ah, pero sube después. Vale, me voy a esperar. No, no, no. Quieto. Ahí está el truco. ¿Cuánto he hecho? 1483, ¿lo he hecho peor? Anda y cómeme los huevos. Otra vez. Joder. ¿Para qué saltar? ¿Para qué? Vuelvete. ¡Oh! Joder. ¿Por qué hay que corregir la trayectoria, macho? Siempre te la lían. Vamos. Vuelvete. ¿Cuánto? Por última vez. ¿1465? ¿Lo hago peor? No puede ser. Nah, que te den por culo. Me está estafando. Déjame salir. Me daba una chapica de esas que se pueden equipar en la gente. Me da bastante lo mismo. Vale. Ahora, me han desbloqueado Bean Ballet. Pero me vuelvo a mostrar, aunque me quedan cosas por hacer. A ver, hicimos el último día. No recuerdo exactamente qué es lo que hicimos. ¿Llegamos a hablar con los tres fantasmas estos? ¿Llegué a dormir en la cama? Supongo que sí que llegaría a dormir. Voy a dormir otra vez porque no me acuerdo ya ni qué me dijeron. Miré dónde estaban las... Esto es un minijuego que había. Me daban algún... Creo que me daban alguna cosa que se equipaba también. Vale, sí. Ya los visité. Me recuerdan dónde estaban las banderas. Está detrás de una flor de madera. Debajo de una cama verde. Y entre una O y una A. Vale. No, te olvides de lo que te hemos dicho. Sí, sí, sí. Vamos a ver si nos damos prisa. Yo ya recuerdo dónde estaban. Bueno, recuerdo, lo miré y ya dije, ah, sí, estaba aquí, pero que... Vamos a buscar primero las banderas para lo que nos daban. La primera, a ver, una flor de madera. ¿A alguien le suena...? Bueno, seguro que lo habéis mirado también en alguna guía, cabrones. O sea, que me... Que da lo mismo que os pregunte que no, seguro. A la gente que está en el chat ahora mismo. Si lo recordáis, en cada pueblo que vas, o casi todos, no vaya a ser que este no lo tenga, mía, este justo no lo tiene, también son ganas de llamarme a la contraria. O sea, casi todos los pueblos que vas tienen en la puerta un... Va, voy directamente a el que es. Tienen en la puerta un símbolo así, de madera, con algo representativo. Murron Kingdom, o sea, el Murron Kingdom este tenía un champiñón de madera, Rose Town, pues tiene una rosa. O sea que... He encontrado la bandera, o sea, la flor de madera es esta, la de bienvenida al pueblo. Vale, nos vamos a este pueblo de mierda. La siguiente era debajo de una cama verde. Que esta ya no recuerdo dónde era. Aquí. Que este manda bastante huevos, porque... ¿A quién se le ocurre volver al principio del todo del puto juego? La cama verde se refiere a la cama de Mario. Aquí está. Voy a dormir solo porque sí. Vale, y la última entre una O y una A. Este sí que no me acordaba. Este sí que... Sí que... Sí que me costó. La primera vez que me lo hice... Este no sé si no me lo llegué a hacer. Pero vamos, que era jodido de acordarse. Esto, bueno, jodido de adivinar, porque está en Juster Island. En la isla de los Yoshis, entre la O y la A, de igual. Del final, de la meta. O sea que... Atención. Este... Este da jodido, porque creo que es la única vez que ves la O y la A juntas. Pero no te acuerdas, o sea... No sé... Es chungo de acordarse, yo no me acordaba. Creo que... Ah, mira. Ha nacido uno de los Yoshis. Ah, espera. Yoshis, ven aquí. Yoshis... Y no vamos a volver hasta que nos salga un huevo de esos de Lucky que me... Que me den lo de duplicar las monedas o la experiencia. Que hace un... La última vez ni siquiera nos salió ninguna. Mala folla. Normalmente salen un huevo. A ver. Ahora que tenemos todas, volvemos al pueblo de los fantasmas. Eh, no. Aquí no. Nooo. Mierda. Me he equivocado. Vuelve para atrás. No has visto nada. Monster Town. Vale. Vaya. Ahora. La... Frog Coins y la experiencia. ¿Lo compraste? No entiendo. ¿Cuándo te llevará este live stream? Lo he dicho cuando... Lo he dicho antes. O sea. Eh... Este live stream será más largo. Seguramente dure un trono. Dos horas... Dos horas y media. Con un poco de mala suerte. Tres horas. Si me alarga mucho. Pero esperemos que no se alargue tanto. Porque luego va a ser jodido de... De subirlo todo. Pero bueno. Buen trabajo. Os he encontrado las tres banderas. Eh... No está... No está nada mal. Eh, lo has hecho bastante bien. Lo hemos pasado muy bien. Gracias por jugar nuestro juego. Ahora para... Para nuestro gran premio. ¿Qué están haciendo? No lo sé. No te olvides lo que te hemos dicho. No me habéis dicho nada esta vez. Me habéis dado un premio supuestamente. A ver. Eh... Aquí lo que pasa es que el premio me parece que lo tenías equipado directamente. ¿Puede ser? Ghost Medal. Vale. Aumenta la defensa mientras atacas. Me parece perfecto para Mario. No sé si queréis que se lo equipa alguien más. Pero Mario va a estar todo el rato atacando. Así que... O sea. Esto lo que hace es que te aumenta la defensa sin tener que... Ponerte en posición defensiva. O sea. Sabéis que en el menú de combate. Hay un... Un botón que es defensa. Para defenderte. Que te quitan menos. Pues con esto no hace falta... O sea. Puedes atacar tranquilamente si tienes poca vida con el personaje. Que aún así se va a defender. Le van a quitar menos. Los turnos que esté atacando. Que van a ser todos. Porque es Mario. Así que... True Form Pin para Peach. Y amuleto para Bowser. Pregunta. ¿Queréis cambiar el equipo? Decídmelo ya. ¿Queréis cambiar los personajes del equipo? Me he ido a coger al final. Bueno. Me queda algo de Coca-Cola. Con esto aguantaré. Bueno. Me lo vais diciendo. Porque hay cierto retraso entre... Que yo hablo y lo escuchan la gente del live stream. Así que... No lo cambio por ahora. Perfecto. Uno que sí. Por ahora el resto han dicho que no me parece. Vale. ¿Qué más cosas faltan? Bueno. Una cosa importante. Que seguramente... Ah. Voy a volver a guardar. Solo porque sí. Vale. Aquí arriba. Esta es la última... La única casa que me faltó por visitar. Las visité todas. Salvo esta. O no recuerdo si era esta o esta. Una de estas dos. Es la casa que está maldita. Y no... Es la que está el jefe más difícil, entre comillas, del juego. Que no pienso enfrentarme a Stela hasta que no tenga la... El mejor arma para Mario. Básicamente. Es que es tontería porque te la han metido a oladas. Entré en todas las casas menos en esta. Que es especial. Ahora os diré por qué. Bueno. ¿Quién es? Lo siento pero el Sensei no está. ¡Oh Dios mío! ¡Chan, chan, chan! ¡Jagger! Ah no, esperadme. Creo que han faltado otra. Creo que tampoco entré en la tienda. ¿O sí? Ahora no me acuerdo. Bueno. ¡Jagger! ¡Bowser! No te lo había visto en tanto tiempo. Tampoco pasó tanto tiempo desde que les abandonaste. Pero bueno. He estado estudiando aquí en el dojo. Bajo el... Bajo... Bueno. Bajo el mandato del Sensei Jinx. Porque... Para decirte la verdad. Yo sabía que no podía derrotar a Smithy. Por eso estoy aquí ahora. Para... Quiero volver algún día y... Y hacer que estés orgulloso de ti. O sea que estés orgulloso de mí. Punto suspensivo. Solamente dos. Porque por lo visto poner tercera demasiado. Más luego otros dos. No te preocupes por mí. Tengo nuevas tropas ahora. Y vamos a recuperar el castillo. Ahora... Ah bueno. Es una frase hecha. No tiene traducción literal. Es como agárrate los machos. No sé qué. Bueno. Entrena como si no hubiera mañana. Muy bien. Básicamente. Aquí es como una especie de rondas. En las que... Bueno. Vamos a invitarnos a él. Esto es una pelea como de semi-jefe. Espero tener todo... Todo bien. Mi Sensei ha salido ahora mismo. Eh... Volverá... Volverá pronto. Mientras tanto quieres aceptar un... Un combate contra mí. Que un... Sí. Sí. Bien. Eh... Sabes que no te lo voy a poner fácil, ¿verdad? Vamos para allá. Eh... Ahora... Bueno. Esta parte mola bastante. Empieza pegando a Peach. Si ves que tal. Gilipollas. ¡Hala! Vale. Peach empieza pegando. Porque sí. Aunque no vas a quitar demasiado. Un 54 es bastante. Porque hasta que no quitan un poco más de vida. Paso de curarme. Pues no te cubras. ¿Y pa' qué? Ah... Va. Otro turno más atacando. Luego ya curaré. Ah. Terra Punch. Oh. Menos mal. Peach se iba a morir con ese ataque. Probablemente. Por... Por no haberme curado. Eh... Lo que es que tiene bastante... Vale. A Mario. Un 32. A Mario tiene mucha más defensa. Supongo que no le quitará. Por tanto. Grujag. Hala. Como nuevos. ¿Utiliza el Ultra Jump? Ah... No merece la pena. Este tío es... Es súper fácil. Ah. Eres... Eres muy fuerte. Ya está. Si es que no hay más combate. Además. A Mario le hemos subido más el ataque. El Ultra Jump quitaría poco más que... Que una hostia normal. Así que... No hace falta. Uh. Supongo que era de esperar. Eh... Mario. Eres un luchador de primera. Interrogaciones. ¿Cómo? ¿Qué voz le podemos poner a Jinx? No se me había ocurrido. ¿Qué voz le podríamos poner a Jinx? Además no sé hacer tampoco tantas voces. A Mr. Miyagi. No. No sé hacer Mr. Miyagi. Oh. Tampoco va a salir tanto este tío. A la... Bueno. Si os fijáis. Si no lo estáis viendo. El que está hablando es... Eso que hay encima de la planta. Que antes no estaba. Que... Yo la primera vez no lo vi. Digo. No sé qué coño está hablando. Eh... Lo has hecho bien para tu inexperiencia, Jägger. Vamos a... Bueno. Para tu falta de experiencia. Todavía no se me ocurre que voz debería ponerle. A la... Es que creo que es un... No sé exactamente qué es un... Qué es el Jägger ese. O sea, el Jägger, perdón. El Jinx. Que es el que está hablando. Es una especie de... Es un bicho de estos. Un saltamontes o algo así creo que es. Puede ser. Supongo que es un saltamontes. Es que no sé exactamente lo que es. Pero sé que es un bicho. Pero no sé qué coño es. Sensei. ¿Has estado aquí todo el rato? Ajá. No. Hmm. ¿Has sentido mi ki? De verdad. No está mal para un novato. Te voy a poner más como de viejo. Como de Sensei. Viejo. Maestro. Japo. Mira cómo se te transporta el hijo puta. Tu estilo de lucha. No es tan... No es tan a prueba de balas como crees. Aceptaré un desafío. O sea, bueno. Aceptaré tu desafío cualquier día. Pero no. Yo me voy. Eh... Jinx. Bueno, básicamente. Te puedes enfrentar a Jinx. ¿Tres veces? ¿O dos veces? No sé. Básicamente, Jinx. Creo que puedo enfrentarme a él. Por lo menos en la primera fase ahora. Luego seguramente tenga que volver después. Porque Jinx es bastante jodido. No sirve... Creo que si le vencías toda la vez te daba también algún arma o algún objeto. Pero Jinx lo que pasa es que tiene... Fíjate. El momento para cubrirse los ataques. Además de que quita una exageración. Es muy chungo. O sea, Jinx es un cabrón. El momento en el que hay que darle para cubrirse es muy jodido. Porque ya verán los movimientos como los hace ahora. Y también ataca bastante rápido. O sea, que pega muchas veces. Jinx. Mira, ¿cuándo hay que cubrirse ahí? Y ataca dos veces por turno. O tres a veces, no lo sé. Creo que en la última vez atacaba tres veces por turno o algo así. Una exageración. Bueno, voy a abusar. Pero Peach básicamente la voy a tener curando todo el rato. No voy a arriesgarme en ningún turno de que me mate de una algún personaje. Jamás. O sea, tardaremos aquí la eternidad. Pero no me voy a arriesgar. Ah. Se sube el valor. O sea, se acaba de... Subir la defensa y eso. Ah. Están todos nuevos aquí. Ahora mismo no hace falta. Siete. Tontería. Voy a probar el Ultra Jump para ver cuánto le quita. Eh... Se me ha ido la olla. O sea, le he estado dando... Pero bueno. Los ataques especiales... No le quitan una mierda. Vale que falla el Ultra Jump. He hecho lo peor que se podía hacer el Ultra Jump. Porque le he dado antes. No sé por qué. Pero que... Quitándole 19 de base... Por muchas veces que salte... Le voy a quitar poco más. O sea, es tontería. Ataques normales y ya está. Nah, es que con la defensa que se ha subido ahora mismo... Bien. Me lo he cubierto. No sé ni cómo. Cura a Mario, tú. El próximo ataque de Mario. ¿Y a qué nivel lo aprende? Pues a qué nivel lo aprende ahora mismo no lo sé. Porque no lo puedo mirar en el menú. Pero... El próximo ataque de Mario era... Ultra Flame, me parece. Creo que era el último ataque que aprendía. El nivel máximo de los personajes en este juego es nivel 30, si no recuerdo mal. Jinx otra vez. Nunca, no podré darle bien a este ataque jamás. 52. Este... Esto me va a tratar de durar un huevo. ¿Cuánto me quita? 64, va. Nada, sigue curándote. Parece que se está centrando en ti, Peach. El próximo ataque de Bowser no tengo ni puñetera idea. ¿Y a qué nivel tampoco? Y como sigas poniendo mayúsculas... Te ponemos un... ¿Lo he matado? No habléis solo en mayúsculas, básicamente. Así que mira si tienes ahí el bloqueo de mayúsculas activado y quítatelo. Anda. Wow, simplemente alucinante. Vamos a ver que me voy a morir aquí. Supongo que te he subestimado, pero por favor, ¿por qué no me...? No sé... No me sale la voz. O sea, quiero decir que... Tengo como algo aquí atajado en la garganta. ¿No habéis tenido esa sensación? Nunca... Y no os deja hablar. Que se os oye así. Bueno, supongo que te he subestimado. Eres bastante fuerte, pero no... No dejes que se te suba la cabeza, porque te he dejado ganar esta ronda. Tengamos una revancha. No voy a tener la revancha, porque ahora mismo... Tal vez podría hacérmelo. O sea, tal vez con nivel 15 y las armas que llevo y todo eso podría hacérmelo, pero... Lo más probable es que no. Empezar a atacar tres veces por turno y hacer ataques más chetos. Así que mejor que no... Que no lo intente siquiera. Bueno, a ver. Aún así... Me falta algo secreto por aquí a hacer. Eh... Creo que no entre siquiera a la tienda. ¿Cómo es posible que no haya entrado a la tienda todavía? Estoy gilipollas. Eh... Es la tienda de... Bueno, lo ha puesto arriba mientras por algún motivo se ha bugueado esto. Eh... Era la tienda de armas y armaduras. Sí, un momento. Estaré ahí enseguida. ¡Oh, Dios! Bueno, me he adelantado, pero es lo que ha dicho. Goomba, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo los distingues? Son todos iguales y todos son Goomba. Bowser, han pasado años... O sea, han pasado una eternidad, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánto tiempo ha... No ha pasado... No ha podido pasar tanto tiempo. Pero bueno. Le abandonaron... O sea, vamos a ver. Abandonaron a Bowser... En sus tropas... En... Maulville. En la aldea de los topos. Fuimos a Rowstown... Y aquí ya. Dos ciudades. Qué... Qué feo. Siento haberme ido... Bueno, me fui porque estaba... Tenía miedo de luchar contra Smithy. Ha pasado mucho desde entonces. Mira ahora... Mira... Ah, bueno. Mira lo lejos que he llegado. Ahora soy el dueño de una tienda. Y mira a mis pequeños. Venga. Mostrar vuestros modales al... Bueno, y saludar al tío Bowser. Mira a los tres, señor. Son trillizos. Hola, tío Bowser. Aunque no pueda luchar al lado tuyo... Aún tengo algunos objetos que te pueda dar. Que te... Que puedes usar. Tal vez encontrar sitio en tu corazón para perdonarme. Si... Si te puedo dar equipación, vamos. Si puedo equiparte. Más puntos suspensivos. De dos en dos, por algún motivo. No te preocupes. No... No estoy furioso contigo. Tengo nuevas tropas ahora. Y vamos a reclamar mi castillo. Creo que es la misma frase exacta que le dice al... Al... Al del dojo. Ehm... Sigue con tu vida aquí. Te deseo a lo mejor. Eh... Buzon es muy comprensivo últimamente, ¿no? Mira los trizos. Ejei. Ejei. Mira cómo bailan. ¿Qué decís? Queremos ayudar. Podemos, podemos... Eh... Esto... Ah... Me... Me venden... Me venden setas. Me dice... Recupera 30 de HP. Pero... Eso de pero... Creo que los... Creo que los pequeños te vendían setas. Pero eran setas de mala calidad o algo así. O sea que mejor que no comprarle setas a estos. Bueno, ¿qué te puedo ofrecer? Buu... Oh, Dios. Solo me vende... Qué cabrón. Me venden nada más que cosas para Bowser de armaduras. Y de armas. Pero son buenas. O sea que... Esto pa' dentro y esto pa' dentro. Por lo demás, si no recuerdo mal, vamos bien equipaos. Tengo... No tengo Maple Syrup. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera un momento. ¿Qué objetos tengo? Ah, pero tengo cosas mejores. Honey Syrup... No, Honey Syrup es una puta mierda. Voy a vender los Honey Syrup y comprar un par de Maple Syrup que son mejores. Honey Syrup recuperan 10. Eso es como nada. A estas alturas es como... Como no... Como no recuperar nada. Eh... Mid Mushroom y Mazmurrum. Eso está bien. Todavía tengo de esto. Vale, cojonudo. Shiny Stone, no sé cómo demonios me lo ponen aquí. Que lo puedo vender sin querer y me van a fastidiar. Equipar. 10 de ataque extra, vale. Y... No, no está mal. Vale. Eh... Le pusimos lo del doble... Sí, Experience Booster lo pusimos a ajeno. Vale, no recuerdo si lo había puesto o no. Estas dos cosas no me valen ahora mismo para nada. Yo creo que casi debería venderlas. Pero bueno. Tampoco estoy tan desesperado por la pasta. A ver. Primero voy a venderte equipación. Salvo que no es aquí. Espera, espera. No puedo vender... Ah, es el Weapons. Estoy empanado. Esto y esto están pasados de moda. Y... Comprar... Maple Syrup 3. Tres. Para no... Para no quedarnos cortos tampoco. Vale. Eh... Entonces, esto es la tienda. Esto tiene que ser la casa. Uh, no, no entres ahí. No pienso entrar. ¿Cuál será el próximo ataque? No sé cuáles son los siguientes ataques. O sea, hasta que no los consiguen no me acuerdo. O sea... Me acuerdo de cosas del juego. Pero... Pero que no... Que no me acuerdo de todo, todo. O sea... Bueno. Creo que en Monzotown... Si no me acuerdo mal... Hemos terminado. Porque ya fuimos a coger el tesoro de Belome. Con la llave. Hemos hecho lo de los fantasmas. Hemos desbloqueado la ruta hasta Bean Valley. Y nos faltaría terminar el dojo. Pero el dojo... Hasta que no suba un poco más de nivel no me quiero meter ahí. Porque... Es un poco cabrón. El... El... El Jinx. Y... El enemigo me ataca. Pero bueno, no pasa nada. Pero vamos a ir a la... No localicé al topo. Ahora que lo dices. Me dijeron, me lo dijeron... Que estaba al final del... De lo que es la mina. Pero me recorrí la mina y no lo vi. Tuve que saltarme a alguna parte. Intentaré buscarlo alguna vez fuera de cámara. Para decir... Bueno, voy a buscar a ver dónde coño está este tío. Porque no hay huevos de encontrarlo. ¡Qué fallo, Mario! La bola de pinchos de Bowser es igual... Igual que... Es igual que... Que el chomp cadenas que tenía antes. Hay que darle cuando llega a eso. ¡Joder! No me envenenes. Ah, mirad. Crusher al final lo desbloqueé y no lo llegué a usar, ¿verdad? Ah, este es muy bueno. Mirad. Este ataque mola bastante. El ataque especial. No creo que le quite demasiado. Pero solo para que lo veáis. Que lo desbloqueéis y me olvido usarlo. Ah, no era este. No, espera. Creo que sí. Creo que cambiaba. Creo que cambiaba. No puede ser. Esperad un momento. Voy a no matar a este bicho todavía. ¿Crusher era alguno de los típicos que tenía varios cosas que podían salir? No, sale solamente esto. Vale, me he confundido. Entonces no me lo han dado todavía. Hay un ataque luego que tiene Bowser. Que pensaba que era este. No recuerdo entonces cuál es. Hay un ataque que sale un... ¿Recordáis en el Super Mario World? Que te tiraba una especie de robots pequeños que iban como dando salticos que explotaban. Pues sale un bicho de esos gigantes así aplastando a los enemigos. Pensaba que era ese ataque, pero se ve que no. Vamos a curar a la gente porque Mario está asobando y el otro está envenenado. Me falta una cosa por hacer. Me falta una cosa por hacer. Me falta un secreto también que quería hacer antes de ir para la siguiente zona.